Buenas noches América. La organización Freedom House dio a conocer su reporte sobre libertad global, un estudio que lleva a cabo cada año para revisar el estado de las libertades políticas y civiles en 195 países y 15 territorios. Algunos resultados eran previsibles. Países como Rusia, China e Irán ocupan los peores sitios por sus prácticas totalitarias y represivas que impiden un desarrollo pleno de los valores democráticos, la formación de una oposición real y la celebración de elecciones libres. En América Latina, también para sorpresa de nadie, Venezuela encabeza la lista de naciones sin libertad en el hemisferio tras mantener una crisis política, económica y humanitaria que empeora cada día que Nicolás Maduro se aferra al poder. En ese mismo grupo se encuentra Nicaragua y Cuba, mientras que El Salvador disminuyó su categoría de libre a parcialmente libre porque los grupos criminales continúan cometiendo actos de violencia e intimidación contra políticos, ciudadanos comunes y congregantes religiosos. Este es el décimo cuarto año en el que, de acuerdo con la organización, hay un retroceso en la libertad global y son ahora las personas de 64 países las que experimentaron un deterioro en sus derechos políticos y libertades civiles. Esa erosión constante es la parte más preocupante de los resultados arrojados por este estudio. Naciones como Estados Unidos o la India, democracias consolidadas y anteriormente consideradas líderes en materia de libertades, pluralismo y democracia, están ahora encabezadas por personajes cada vez más dispuestos a alejarse de las normas democráticas, debilitar sus instituciones, los equilibrios de poder y a cerrar los espacios a las minorías con tal de avanzar sus agendas nacionalistas. El presidente Donald Trump da muestras constantemente de ello. A través de su cuenta de Twitter lo mismo ataca a sus críticos y opositores que intervienen en procesos jurídicos en marcha sin ningún respeto por la independencia que debería tener la impartición de justicia y con ello anima a otros gobiernos y líderes a seguir la misma ruta, ya sea para atacar la prensa crítica bajo la ya muy conocida etiqueta de fake news o poner en marcha políticas o legislaciones que atentan contra la libertad de expresión. Pero no todo es malo. El reporte también reconoce los movimientos a favor de la democracia que desde Hong Kong hasta Sudamérica, pasando por el Medio Oriente, no cejaron en su intento por exigir mejores gobiernos y mayores libertades. Y esto es precisamente lo que abre el espacio para la reflexión. Mantener democracias vibrantes debe ser una tarea permanente y urgente de los líderes globales, pues como bien concluye el estudio, cada día que se demora se hace más difícil y más costoso. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, la economía y los mercados mundiales sufren una parálisis debido al temible coronavirus. ¿Será tan poderoso el virus como para generar una crisis económica mundial? México se prepara para las masivas marchas este 8 y 9 de marzo en contra de las crecientes olas de feminicidios en este país. Las mujeres saldrán a las calles para protestar y reclamar por sus derechos. Y les contamos qué relación existe entre los mercados, las marcas y el consumidor y cómo han venido cambiando de generación en generación. La victoria está ganando para nuestro país. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Vamos ahora con las noticias a las que les ponemos atención esta noche. La relación entre la marca y el consumidor ha venido cambiando con las edades. Hoy en día convivimos los baby boomers, la generación X y la generación Z, mejor conocida como los millennials. Tres generaciones que han estado marcadas por hitos y eventos muy diferentes y que se traducen en su manera de relacionarse con las marcas. La gran cantidad de opciones disponibles hace que sea cada vez más difícil para las marcas construir conexiones emocionales significativas con ellas, pero las marcas que lo hacen, pues para ellas la recompensa puede ser enorme. Según el ranking 2020 de US Top Brand Intimacy, estas son las marcas que prefieren. Hay muy pocas marcas que tienen el lujo de retener clientes leales de diferentes grupos de edad. Amazon, sin embargo, logra trascender la edad. El gigante minorista aparece entre los cinco primeros para millennials, generación X y baby boomers y este último le otorga a la marca su lugar número uno. Pero a la vez vale la pena señalar que ninguna de las marcas favoritas de los baby boomers aparece en el ranking para las personas de entre 18 y 24 años, la generación Z. ¿Las preferencias de las generaciones más jóvenes indicarán un cambio cultural en el que valoramos más la distracción que la satisfacción? Queda ahí esta pregunta. A pesar de la negativa de Washington DC, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la CPI, tiene luz verde para indagar los supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Afganistán, tanto por los soldados de Estados Unidos y miembros de la CIA como por los talibanes y las fuerzas afganas entre 2003 y 2014. Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió que serían revocados los visados que pudieran solicitar los miembros de la Corte encargados de las investigaciones en Afganistán y en 2018, John Bolton, quien era entonces asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, subrayó que no cooperaremos con la Corte, no le prestaremos asistencia, no nos uniremos a ella y dejaremos que se muera sola. Guillermo Pacheco, director de la Escuela Nacional de Defensa, está con nosotros esta noche para hablar sobre este tema. Guillermo, buenas noches. ¿Nos puedes explicar en primera instancia por qué Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional y por qué rechaza también que sus tropas y sus servicios de espionaje sean investigados? Mira, tenemos que entender el posicionamiento global que tienen los Estados Unidos. Probablemente en términos de soberanía cuesta entender, pero cuando tenemos un país en la visión de poder intervenir en muchos países, Estados Unidos lo que quiere es cuidar para que no tenga demasiadas acusaciones y que sea llevado demasiadas veces a la Corte Penal Internacional. Entonces, creo que lo que está haciendo es cuidándose de que no genere todo este proceso, cosa que lo han hecho en otros tiempos, en otras temporadas, en otras épocas, los imperios que se han movido en ese entonces. Lo que pasa es que ahora tenemos un proceso más transparente, un proceso donde la Corte Penal Internacional tiene un mayor poder y tenemos también la tendencia tecnológica que nos permite ver los hechos como no los veíamos antes. Entonces, creo yo que son dos visiones en cuanto a cómo Estados Unidos cuida a sus tropas para evitar que tengan demasiadas acusaciones. No quiere decir que ellos no cuiden a sus tropas y cómo ellos intervienen en diferentes países. La Fiscalía sostiene que hay indicios probados de que las tropas habrían incurrido en prácticas de tortura. ¿Nos puedes explicar cuáles son estas prácticas y cómo se podrían procesar de cara al futuro? Yo creo que el tema de tortura no simplemente es Estados Unidos. El tema de inteligencia, contrainteligencia, lo hacen todos los países. Entonces, repito, en el hecho de entender la visión global, el alcance global, lo leemos desde su Estrategia Nacional de Seguridad, que Estados Unidos dice que su implicancia, que su alcance es global. Entonces, obviamente, el tema de violaciones, el tema de torturas, está relacionado al alcance que tiene globalmente. Evidentemente, todos los países, no es que la tortura sea un hecho que todos los países tengan que usar, un hecho legal, no lo es, no estoy queriendo decir eso. Pero al final, los equipos de inteligencia no dejan de usar el tema de la tortura. Obviamente, el alcance de la Corte Penal Internacional lo que quiere es justamente evitar eso, quiere evitar que a través de todo este tipo de mecanismos se puedan violar los derechos mismos de las personas y que se eviten de mayor manera el tema de torturas. Estados Unidos no es parte de la CPI, pero Afganistán sí. Entonces, los ciudadanos estadounidenses que hubieran cometido algunos delitos ahí pudieran ser investigados. ¿No sería más fácil que Estados Unidos decidiera cooperar con la Corte Penal Internacional? Mira, lo que pasa es que Estados Unidos se niega a hacerlo con la Corte Penal Internacional, pero al interno de los Estados Unidos, las mismas fuerzas armadas, los mismos organismos dentro de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos o del Departamento de Defensa, como le dicen también, ellos tienen sus procesos para poder determinar quiénes han violado los alcances de los términos de la guerra. Estados Unidos tiene sus propios organismos para velar porque sus tropas no violen los derechos. Evidentemente, hay algunos aspectos que no se saben públicamente, pero que en los Estados Unidos son juzgadas muchas de estas tropas que en su momento violan los derechos humanos en otras intervenciones. Gracias, Guillermo Pacheco, director de la Escuela Nacional de Defensa, por platicar esta noche con nosotros, con el público de Cuestión de Poder, aquí en NTN24. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos ahora con nuestra lectura recomendada del día de hoy. Se trata de lo que el fracaso de Elizabeth Warren dice de nosotros, y es que hoy la senadora por Massachusetts anunció que se retira de las primarias demócratas. Aunque empezó su campaña con altos índices de aprobación, su candidatura perdió fuerza durante las últimas semanas y especialmente en los últimos días. Los expertos y los analistas siguen sin entender bien qué fue lo que pasó. Así que ahí queda la lectura recomendada de esta noche. Vale la pena. No hay una respuesta clara de por qué no tuvo éxito y por qué su campaña, aunque resonaba con millones de votantes, no llegó a su fin. La misoginia es casi ciertamente un elemento. Muchos estadounidenses todavía se preguntan si una mujer puede ganar la Casa Blanca, y hasta ahora una mujer no lo ha hecho. Y la campaña de Warren de alguna manera ejemplificó los desafíos que enfrentan las mujeres en muchos aspectos de la vida. A menudo tienen que trabajar más duro y reunir más credenciales para intentar alcanzar las mismas alturas de los hombres. E incluso entonces no hay garantía de éxito. Vamos ahora con la noticia en positivo. Jason Berger es barista de Starbucks, esta cadena de cafeterías, y siempre le ha gustado cantar y de vez en cuando no puede resistirse a cantar una melodía en el trabajo. Recientemente un cliente le pidió que interpretara algo mientras hacía el pedido. El barista comenzó a cantar ópera, pero no sabía que la esposa del cliente, Cailan Wetzel, lo estaba filmando. Cuando Wetzel compartió el entrañable video en su página de Facebook, la publicación se volvió viral y desde entonces ha sido vista por más de 45 mil personas, más de 45 mil veces. Wetzel, una actriz que estudió voz y teatro musical, dijo que estaba asombrada del talento de Berger y se sintió obligada a compartirlo. El barista, quien también trabaja en una pizzería local, se ha entrenado ampliamente en el campo de la música, ya que su sueño es ser cantante de tiempo completo y está sorprendido por la respuesta abrumadoramente positiva que recibió su video y espera, por supuesto, que aliente a más personas a apreciar la música de ópera, que significa mucho para él. El cielo es el límite para este tenor talento. La propagación del COVID-19 a más de 50 países ha desatado temores entre la población de todo el mundo. La velocidad con la que este virus se contagia supera a la del SARS o MERS. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que el COVID-19 tiene el potencial de convertirse en pandemia. La información con la que se cuenta hasta ahora muestra que a pesar de que este virus sí representa un riesgo, especialmente para cierto tipo de pacientes, es mucho menos peligroso que brotes recientes de otros coronavirus. La mayoría de los miles de contagios y las muertes se han concentrado en China. Según datos del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, de todos los casos que se originaron en China, en el 81% los pacientes presentaron síntomas leves, parecidos al de un resfriado. En otro 14% los síntomas fueron moderados, mientras que los casos críticos se presentaron en tan solo 5% de las personas que contrajeron el COVID-19. Comparado con otros virus como el SARS o el MERS, que tuvieron niveles de letalidad del 10 y el 30% respectivamente, hasta el momento la letalidad del COVID-19 es de 3.4% en China y de 1.5% en el resto del mundo. Pero no solo eso, la información recabada hasta ahora señala que la letalidad del virus es muy baja para niños y jóvenes. Conforme aumenta la edad, el porcentaje de muertes por COVID-19 aumenta significativamente. Estos son los datos recabados para cada segmento de edad. En el caso de los niños menores de 10 años, la letalidad es nula. A partir de los 10 años y hasta los 40, el porcentaje de muertes es menor a 0.2%. Entre los 40 a 50, el porcentaje de muertes es de 0.4% y para personas de 50 a 60 años, el porcentaje de muertes aumenta a 1.3%. En el segmento de personas de 60 a 70 años, el porcentaje de muertes por contagio de COVID-19 fue de 3.6% y para el segmento de 70 a 80 años, aumenta a 8%. Finalmente, el mayor riesgo es para las personas mayores de 80 años. El 15% de los pacientes con COVID-19 falleció. En resumen, con la información que se tiene hasta ahora, el COVID-19 tiene una tasa de fatalidad menor a la que se observa en México por causa de la neumonía y la influenza estacional. Los expertos señalan que el COVID-19 contagiará a más de una cuarta parte de la población mundial. Estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder, ahora para platicar con Andrés Vinelli, él es vicepresidente de Política Económica del Centro para el Progreso Americano, el Center for American Progress, un think tank aquí en la capital de los Estados Unidos. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y vamos a platicar sobre el tema del día, el tema vigente en todos los titulares de la prensa nacional e internacional, el coronavirus está teniendo un gran impacto no únicamente en la percepción de la salud y en las medidas preventivas que se están tomando en diferentes regiones del mundo, también está teniendo un impacto financiero que se ha empezado a sentir. Exacto. Es un tema que todo el mundo está muy, muy atento. Los consumidores estamos consumiendo un poquito menos, no queremos ir de shopping. Las fábricas están cerrando un poquitito más. Los mercados están bajando los precios de las acciones. Y esto está sucediendo en varias partes del mundo al mismo tiempo. Entonces sí, estamos sintiendo un efecto en la economía de todos los días de la gente. ¿Y cuál es tu previsión para las próximas semanas, los próximos meses? ¿Es sostenible mantener la economía trabajando a distancia, como han empezado a hacer en algunas fábricas, en algunas compañías? Bueno, todavía aquí en Estados Unidos estamos en la primera parte de este partido de fútbol, en el primer tiempo, así que todavía no hemos visto mucho de eso. Creo que se va a seguir desarrollando. Ahora estoy viendo en marzo, con el receso escolar, y todos los niños que vuelven a casa, habría muchos viajes que la gente tiene planeado. Bueno, yo creo que mucha de esa gente va a decidir quedarse en casa. Y eso va a hacer que la industria de hoteles, las aerolíneas, van a estar trabajando un poquitito menos. Así que tenemos para rato, yo creo. ¿Tú prevés que estas sean las industrias más afectadas, las industrias del turismo, las industrias recreativas? Sí, esa es la punta de lanza, pero se da en todos los niveles. Por ejemplo, a mí me gusta tomar un cafecito todos los días cuando vengo a trabajar. Si me quedo una semana en casa, no es que el lunes siguiente yo vuelva y me toma seis tazas de café, voy a tomarme una taza de café. Entonces, todo ese consumo que uno no hace, se pierde, no vuelve más. Entonces, ese es un problema para la economía en general. Por eso es que yo creo que el gobierno federal debería tratar de hacer esfuerzos para rectificar esa situación y ayudar a la economía. Esa era precisamente mi siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer los gobiernos, los legisladores? Me imagino que deberán estar tomando cartas en el asunto para empezar a contener estos efectos que pudieran ser muy negativos. Bueno, yo creo que lo primero es mostrar liderazgo, darse cuenta que este es un problema y que hay que atacarlo, y esto necesita dinero. Lo que no se puede hacer es negar los problemas. Acá estamos ante una situación donde la administración federal es como un niño que tiene berrinches, tiene problemas y no quiere enfrentar los problemas. Eso hay que cambiarlo, es una actitud que hay que cambiar. Claro, y me imagino que ser responsables con el tema de la información, la especulación, no solamente en este contexto del coronavirus, sino en cualquier contexto, pues es perjudicial para la economía. Primero, necesitamos que la información sea certera para empezar a hablar. Y segundo, hay que apoyar todo lo que es salud pública, ahí hay que trabajar en temas de vacunación, hay que estar seguros que la gente cuando va al hospital va a ser tratada, que esos tratamientos sean lo posible gratuitos, y el día que se generen vacunas es importante que sean distribuidas para todo el mundo. Hay mucha gente que tiene miedo de ir al hospital, por ejemplo, gente que no es documentada, no quiere ir al hospital. Bueno, eso requiere una respuesta muy clara de parte del gobierno federal, diciendo no va a haber ningún problema, no va a venir una gran factura para pagar, porque eso es en beneficio de todos. El otro gran problema, y donde sí puede actuar el gobierno también, tiene que ver con el hecho de que mucha gente si se enferma no recibe un sueldo. No recibe un sueldo. Claro, que trabajan por horas, por días. Pero fíjate que es mucha gente, uno de cada cuatro trabajadores en el sector privado, si se queda en su casa, el empleador no le paga. Entonces, lo último que queremos es que la gente vaya a trabajar estando enferma. Claro. Es un problema. Imagínate la persona que nos prepara un sándwich para comer al mediodía. O el café que te tomas todas las mañanas. O este cafecito que me estoy tomando, que lo haya preparado una persona que está enferma. Eso es muy importante que el gobierno federal lo haga. Y también ayudar a las familias que están en una situación más vulnerable y a las pequeñas empresas que se ven afectadas por esta situación. Y las personas, ¿hay algo que puedan hacer para tratar de mitigar también los efectos económicos del coronavirus? Bueno, yo creo que hay que mantener la calma, hay que estar muy informado, ¿está bien? Hay que seguir las actividades normales en tanto y en cuanto las autoridades nos digan que eso es lo prudente. El pánico no ayuda, pero lo que hay que hacer es reclamar una actitud adulta y de liderazgo de parte del gobierno. Eso ayuda muchísimo. Este tipo de problema no se resuelve familia por familia o Estado por Estado. Se resuelve a nivel país, con buenas políticas, trabajadas de manera seria y con dinero. Hasta ahora la actitud ha sido de no invertir ni un peso, si se puede evitar, en temas de salud pública. Eso hay que revertirlo, esto va a costar dinero y es plata bien invertida la salud de nuestra gente. Totalmente, justo revisaba unas noticias esta mañana en las que el sistema de salud aquí en Estados Unidos, que por supuesto tiene una gran cantidad de fallas, puede precisamente exhibir todas estas fallas con el tema del coronavirus, porque igual, así como mucha gente, tiene temor por su situación migratoria de ir a los hospitales, también por el tema del costo, porque no queremos ir a la sala de urgencias y terminar debiendo miles de dólares. Esa es una situación que espero que esta situación tan desgraciada del coronavirus sirva para enfrentarla. No puede ser que uno vaya al hospital y que el día siguiente se despierte y debe decenas de miles de dólares. Ese es inaudito, realmente no tiene ningún sentido y es algo que hay que trabajar para sacar adelante. El coronavirus es un tema que vamos a sacar adelante, necesita un buen approach, pero por otro lado, tenemos que enfrentar temas más de largo plazo, como el sistema de salud, que tiene que servir para todos los ciudadanos. La salud pública es un derecho. Claro, y ahora con tantos millones de gente que no tiene un seguro médico, esta sin duda es una oportunidad para que se tomen medidas para revertir esa situación. Exacto. ¿Algo que desees agregar para el público que nos sigue esta noche? Bueno, diría, por favor, mantener la calma, hablar con nuestros representantes y hay que pedir que se invierta en sacar adelante el sistema de salud, no olvidarse la gente más vulnerable, ¿está bien? Y ayudar a las pequeñas empresas. Sí, si uno puede, tome el cafecito. Sí, siga con sus actividades cotidianas sin entrar en ningún tipo de pánico que puede tener otro tipo de consecuencias. Exactamente. Gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros, vicepresidente de Política Económica del Centro para el Progreso Americano, el Center for American Progress. Tenemos más aquí en Cuestión de Poder. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Cómo nos confunden? Yo ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos. ¿Saben cuántos boletos se van a empezar a distribuir el lunes? 40 mil. Continuamos con más aquí en Cuestión de Poder. Y este próximo 8 de marzo, usted lo sabe, es el Día Internacional de la Mujer. Nos vamos a echar una mirada a lo que está pasando en México, donde se han convocado también movilizaciones importantes. Hay un paro nacional convocado para el 9 de marzo, que lo que busca es llamar la atención, sonar la alerta. Hay una situación grave en materia de feminicidios. La violencia en contra de las mujeres se ha incrementado sustancialmente en los últimos meses y pareciera que el presidente y el gobierno del presidente López Obrador no han tenido una respuesta adecuada sobre este tema. Para platicarlo me acompaña esta noche Fernanda Caso, ella es colaboradora del diario mexicano El Heraldo de México. Gracias, Fernanda, por estar aquí con nosotros. Es un gusto estar por acá. ¿Qué está pasando en México en materia de violencia de género y de violencia contra las mujeres específicamente? Bueno, lo más visible es que se están asesinando casi 10 mujeres al día, lo cual es una cifra sin precedentes. ¿Se les considera feminicidios y no asesinatos tradicionales? Porque muchos dicen, bueno, es que se asesinan a 8 hombres por cada mujer que se asesina. Bueno, sí, pero las condiciones son muy distintas. Los hombres asesinados en su mayoría están vinculados o con el asesinato, no que la persona asesinada esté vinculada, pero el asesinato está vinculada con crimen organizado o con un asalto o con robo. Es decir, sucedió que mataron al hombre porque estaba ahí, no necesariamente porque era un hombre. En el caso de las mujeres, la violencia es distinta. Es violencia relacionada con la pareja. Son muchas veces los padres de la víctima quienes lo asesinan, el padre de la víctima quien la asesina, la pareja, la expareja. En muchas de las ocasiones hay marcas de violencia sexual. Son asesinatos mucho más violentos. Se le consideraba en algún momento pasionales, pero lo entendemos como feminicidio. No es el asesinato con una pistola mientras te estoy asaltando. Son puñaladas, hay mutilaciones y el rango de edad va desde niñas pequeñas. Lo vimos con el caso de Fátima, esta niña que fue encontrada muerta, bueno, que fue asesinada y que tenía siete años de edad, hasta mujeres mayores y, digamos, no hay discriminación ni de estatus social, ni de edad, ni de nivel educativo. Es algo que está pasando en todo el rango poblacional y en todo el país. Y son cifras alarmantes. Revisaba aquí cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el primer mes de este año, del 2020, ocurrieron 73 feminicidios y en el año pasado fueron más de mil mujeres las que fueron asesinadas en México. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora del presidente López Obrador? La verdad es que ha sido muy lamentable. Creo que, si bien hay gente en su gobierno que es muy sensible ante estos temas, él no llega a entender la profundidad y la gravedad del tema. Él lo mete como a este mismo problema de descomposición social, ha dicho que es producto del neoliberalismo, que la violencia ha avanzado porque los gobiernos anteriores le dejaron un país en el que había impunidad, en el que había corrupción. Y creo que esto es mucho más profundo. Sí se está viendo en el país, creo que parte derivado de estas transformaciones de empoderamiento de la mujer, que socialmente no se están procesando bien, no se está educando a la población de la manera correcta, no se están abriendo estas discusiones en las escuelas, en los centros de trabajo, para realmente lograr que la integración de la mujer se haga de manera natural, sin hacer sentir que los hombres están quedando a un lado, pero por otro lado, haciendo sentir a las mujeres culpables de lo que está pasando. Lo hemos visto en muchas ocasiones del presidente López Obrador diciendo que las víctimas de violencia es porque estaban metidas en algo, porque la mayoría estaban drogadas o alcoholizadas. Entonces, esta estigmatización de las mujeres, una y otra vez, creo que está haciendo mucho daño. Y el presidente López Obrador finalmente, el día de ayer, diciendo que no estaba enterado de esta protesta que se está haciendo el día 9, creo que es la última bofetada. Porque si de algo se ha quejado el movimiento feminista, es de que lo ignoran, de que para el gobierno no es un tema relevante, de que nunca se le tome en cuenta en las discusiones, en la priorización de presupuestos. Y creo que la respuesta del presidente en ese sentido es muy desafortunada. Y pongamos en contexto para nuestra audiencia, hay que recordar que el presidente López Obrador en los últimos días había estado entrando prácticamente buena parte de su atención en esta rifa, que no es rifa del avión, que no es avión, que fue una de sus grandes promesas de campaña, deshacerse del avión presidencial. Y ahora, como no ha encontrado la forma de hacerlo, decidió hacer una rifa y decidió que precisamente el momento en el que se iban a empezar a vender los boletos, le prometo a nuestra audiencia que no estoy bromeando cuando digo que el presidente de México es el que está organizando este esfuerzo, había señalado que el mismo día en el que se iba a iniciar la venta de los boletos coincidía precisamente con el paro nacional y fue ahí cuando él dijo que no estaba enterado de este tema. Y también incluso en alguna ocasión mencionó que no quería hablar de los feminicidios en su tradicional conferencia matutina para no restarle atención a la rifa. A la rifa dijo, si no, no me distraigan de este tema, hoy yo vine a presentarles un tema, por favor no lo cambien y no quieran aquí atacarme. Siempre ha dicho que los movimientos feministas son conservadores. Es absolutamente contradictoria con la esencia del movimiento mismo, pero bueno, es la forma en la que él hace menos a sus adversarios diciendo que son conservadores y que él es el progresista. Creo que este caso de la rifa sí es absolutamente lamentable. Y digamos, ya especulando más, creo que López Obrador al final no se retracta de su dicho de que va a sacar los boletos de la rifa el mismo día porque haya generado enojo, sino porque empezó la amenaza de que le iban a hacer la ley del hielo a la rifa. Y entonces empezó este movimiento colectivo en redes sociales y los medios sumándose a decir, si ya está el paro de mujeres y la rifa, nadie vamos a hablar de la rifa para justamente darle su lugar al paro o al movimiento que se está organizando por parte de las mujeres. Y creo que esto fue con lo que él no pudo porque justamente él estaba lanzando la rifa ese día para quitarle atención al movimiento de mujeres, al paro de mujeres. Y otro de los aspectos que se ha criticado mucho fue que las mujeres, como tú bien mencionabas, han durante años tratado de visibilizar este problema de violencia de género, de violencia específicamente dirigida hacia las mujeres con los feminicidios, con estas cifras que son de terror. Se organizaron diferentes movilizaciones en las cuales hubo pintas en diferentes monumentos, en espacios públicos, en los cuales hubo esta división de la gente en la que decía, claro, estamos cansadas y nuestras vidas valen más que los movimientos y los monumentos se pueden limpiar y pueden quitar los rayones o pueden mantenerlos ahí para que precisamente siga vigente nuestro reclamo. Y hubo quienes efectivamente prefirieron condenar esos hechos señalando que esa no es la forma. ¿Qué esperaremos este próximo 9 de marzo sobre el paro que se ha convocado por las mujeres en México? Bueno, son dos momentos. Primero es la marcha del día 8, el domingo, que en ese caso creo que puede haber algunas manifestaciones de personas que se vayan contra monumentos. Ahora, sí es importante recalcar que han sido, independientemente de que haya habido cierto vandalismo contra monumentos, han sido manifestaciones pacíficas. No ha habido heridos, no ha habido intentos de atacar a comercios, oficiales de la justicia, que creo que eso es importante porque en muchas otras marchas sí se da y no se critica y se pone como si todo fuera en la misma bolsa. Creo que es una forma en las mujeres de manifestarse. Hoy vemos que la ciudad se pudo recuperar completita, no hubo daños permanentes a ningún monumento y creo que es parte también de una forma de manifestarse diciendo es que no puede ser. Llevamos 20 años reclamando lo mismo y seguimos viendo presupuestos en los que no se le mete dinero especializado a capacitar a jueces, a policías, a ministerios públicos para atender el problema de los feminicidios y no se le mete tampoco dinero a educación en las escuelas, a programas de concientización. Entonces creo que finalmente un reclamo más alto, es decir, bueno, el vandalismo a los monumentos finalmente sí logró cambiar la conversación. Bueno, veremos, creo que va a haber grupos distintos, hay mujeres que no coinciden con esta forma de manifestarse, que creen que la protesta debe ser absolutamente pacífica si es que lo otro se le puede considerar no pacífico. Entonces creo que ahí es donde se pudieran ver estas dos facetas. Esto es el domingo que es la marcha. El lunes lo que se está convocando es un paro general y lo que se está llamando a las mujeres es ausentarse de todas las actividades productivas, de todas las actividades públicas en las que pudieron estar, para demostrar lo que es que no esté una mujer, diciendo, bueno, si una mujer que no está presente no ha logrado generar conciencia suficiente, bueno, vamos a ver qué pasa si nos ausentamos todas. Entonces está llamando a las mujeres a no asistir a su lugar de trabajo, de no asistir a la universidad, de no participar en medios de comunicación. Es decir, vamos a hacer un silencio absoluto para dejar a los hombres también darse cuenta del efecto que esto genera y a la sociedad, porque creo que no es un tema únicamente de hombres, sino de socialmente generar esta conciencia. Es un espacio que también hombres están aprovechando. Me parece muy bien, ayer lo anunció, por ejemplo, el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, diciendo, bueno, vamos a aprovechar este espacio para convocar a nuestros alumnos a hacer diálogos de lo que está pasando con el acoso escolar, de la violencia contra las mujeres, porque si estas estadísticas son reales, yo decía que lo más visible es la violencia contra las mujeres que terminen asesinatos, pero los niveles de violencia en la pareja son altísimos, mujeres que reportan maltrato dentro del noviazgo. Y las que no reportan. Y las que no reportan. Digamos, son niveles altísimos de violencia que se están reportando en todos los niveles. Mujeres violadas desde niñas en su casa, mujeres violadas en la calle por algún compañero de trabajo, por algún desconocido. Es algo que se tiene que hablar. Si esas son las estadísticas, quiere decir que la gente que nosotros conocemos es parte, que los compañeros de trabajo, que los compañeros escolares están siendo parte de esta cultura que se sigue perpetuando y que hoy se está haciendo visible. ¿Y cuál ha sido la respuesta hasta ahora de las diferentes organizaciones, de las entidades de gobierno? ¿Cómo va esta convocatoria para el paro del 9 de marzo? Pues mira, esta convocatoria inició por parte de un colectivo que se llama Las Brujas del Mar. Salió en un grupo de Facebook y a partir de eso empezó a tomar vuelo. Muchas organizaciones al principio no supieron cómo tomarla y hemos visto respuestas de todo. Desde organizaciones que se han solidarizado y dicho nosotros aquí no tenemos nada que decir. Las mujeres tomarán su decisión, no tienen ni siquiera que avisarnos. Ha habido organizaciones muy comprometidas en ese sentido diciendo, bueno, pues claro que tienen razón en manifestarse y aquí asumimos, digamos, toda la empresa asume el costo de eso. Hasta otras empresas, por ejemplo, el caso de Radio Fórmula que dijo, les pedimos que si no vienen en señal de apoyo que hagan home office, que se queden en su casa trabajando y que si de plano no pueden faltar porque su trabajo implica estar presentes, entonces que vengan con una prenda morada. Es decir, no entendieron nada del paro, lo que realmente implicaba una ausencia. Otras universidades como la Nahuaca había dicho, no, bueno, que todo mundo se vaya a su casa casi casi como si fuera puente, los hombres tampoco vienen. Muchas mujeres empezaron a protestar diciendo, bueno, no puede ser, el tipo que me acosaba o el tipo que me violó, que es compañero mío de la escuela, va a tener un día libre ahora por mi causa, porque yo estoy protestando. Grupos de WhatsApp de hombres dentro de estas universidades empezaron a comentar, uy, tenemos puente, ¿a dónde nos vamos a ir? Al ver la reacción, la universidad reculó y dijo, no, a ver, discúlpenos, no habíamos entendido esto, vamos a replantear el comunicado, sí va a haber clases para todos los hombres, las mujeres que falten no van a tener consecuencia. Hay otras empresas que públicamente han dicho que se suman, pero en privado han dicho que no. Entonces, ha habido como un gran debate alrededor también de si las empresas o los centros educativos están tomando esto como una forma de hacerse publicidad, diciendo que están a favor y en el fondo no están cumpliéndolo. Creo que también es una forma de revelar este doble discurso que hemos estado escuchando desde hace años de empresas, organizaciones, jefes que se solidarizan y dentro de su espacio de poder, pues no toma ninguna decisión realmente trascendente. Sí, o no le dan a las mujeres las condiciones para tener un adecuado cuidado de sus hijos o las ausencias necesarias para que precisamente se hagan cargo, horarios flexibles para poder cuidar a su familia. Exactamente, como simplemente olvidar que existe todo este sector de la población y exigiéndole a todo mundo que se sume como si al final no implicara un doble costo para las mujeres participar. Antes de concluir esta entrevista, Fernanda, ¿crees que este sea un tema que políticamente le cueste al presidente López Obrador por esta respuesta tan lamentable que ha tenido? Sin duda. En esta semana salieron una serie de encuestas de aprobación presidencial. Vemos en todas se comprueba que ha ido cayendo, incluso en las que eran más favorables con él o que son más favorables con él. Incluso en esas se percibe una tendencia a la baja. Pero al momento de desagregar los datos, el segmento entre quienes ha caído más es el segmento de las mujeres y creo que tiene mucho que ver con esto, no únicamente con el tema de su respuesta a los feminicidios, sino con respecto a programas sociales que estaban dirigidos específicamente para las mujeres. Te pongo tres casos concretos. Uno es el de las estancias infantiles, que era un programa que funcionaba como una especie de que los vecinos se organizaban para poder tener una estancia en donde la mamá que trabajaba pudiera dejar a sus hijos con alguien cercano y el gobierno daba una parte del dinero. Se canceló ese programa. En el segundo, bueno, se canceló, iba a hacerse algo nuevo, pero finalmente no se ha concretado. El de los refugios para mujeres que han sido víctimas de violencia, que se cancelaron los recursos, finalmente después de una gran protesta se tuvo que regresar, pero estaba la intención. Y finalmente el dinero para las mujeres con cáncer de mama, que es una población que es estrictamente mujeres, digo un porcentaje mínimo de hombres, pero es estrictamente de mujeres. Una organización muy reconocida que es el FUCAM, durante años ha trabajado con esto y hoy el gobierno decide cortar la colaboración con ellos, finalmente decide, bueno, sí mantener en los recursos para las mujeres que ya se están atendiendo, pero a futuro no se van a tomar nuevas pacientes. Son casos muy concretos, muy claros y que a las mujeres sí les hacen sentir que este gobierno no está preocupado por ellas. Fernanda Caso, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer platicar contigo y pues ahí lo tiene este próximo 9 de marzo el paro que se llevará a cabo general en México por parte de las mujeres para llamar la atención acerca de la situación de violencia que se vive en ese país. Regresamos con más, estamos en Cuestión de Poder. Estamos de vuelta para ir ahora a la recomendación cultural de esta noche, ya está aquí con nosotros Alexandra Colón Amil. Gracias por estar con nosotros, Alexandra, ¿qué nos tienes para esta noche? Gracias a ti, Paulina. Hoy música, una música de una leyenda, el brasileño Sergio Méndez, que tiene un disco nuevo, se llama In the Key of Joy y en español sería algo así como en la clave de la felicidad o la clave de la felicidad acaba de salir. ¿Y por qué es la recomendación cultural de esta noche? Bueno, Sergio Méndez, como sabemos, es una leyenda, como ya dije, tiene una carrera de más de 60 años, ayudó a fundar y a popularizar la bossa nova y en general la música brasileña y es que en esa carrera tan larga, él se ha dedicado a hacer muchas colaboraciones con artistas de todos los países y de géneros muy diferentes. Y en este álbum no es nada diferente, esas colaboraciones están más vivas que nunca. Tiene canciones con el rapero estadounidense Common y hasta con las estrellas colombianas del pub que se llaman Cali y el Dandy, con quienes escribió La Noche Entera. Ahí tiene la recomendación cultural de esta noche. Gracias, Alexandra. Gracias a ti. Y, por supuesto, lo invitamos a que lo revises. Una buena combinación para jueves en la noche, esta combinación entre reggaetón y bossa nova. Vamos a revisar ahora lo que dicen las redes sociales, los temas que hemos estado conversando esta noche. ¿Qué se dice en el ciberespacio? Elizabeth Warren está fuera de la carrera. Los hombres blancos poco calificados siempre tienen la oportunidad de fallar, pero si eres una mujer calificada, siempre habrá una excusa como para decir que no tendrás éxito. Gracias, Elizabeth. No me arrepiento de mi voto en las primarias por ti. El apoyo de Maduro a Bernie Sanders debe ser una advertencia para los ciudadanos estadounidenses. Despiértense. El problema con Venezuela no es Maduro. El problema con Venezuela es el socialismo, el mismo tipo de socialismo que Bernie Sanders quiere implementar en Estados Unidos. Una de las tantas cosas frustrantes del sistema de primarias de Estados Unidos como votante registrada en Washington es que para el momento que las primarias llegan a mi estado, el campo de los candidatos se ha reducido dramáticamente. Había esperado votar por Elizabeth Warren la próxima semana. Estoy muy triste de que no podré hacer eso ahora. Gracias por darme esperanza y con más razón estoy comprometida a construir un movimiento liderado por mujeres poderosas que lideran con integridad, inteligencia y humildad. No puedes comprar la felicidad, pero el tráiler de La Casa de Papel temporada 4 está disponible ahora. Y es la misma cosa. Ya está el primer tráiler de La Casa de Papel. Esto es terrible. 3 de abril llega ya porque no aguanto. Si Maduro apoya a Sanders, despierta a Estados Unidos. Eso no es algo bueno. Múdense a Venezuela si quieren ver lo que hacen los socialistas y lo que harán a este país si no los detenemos. Vaya, el tráiler para la nueva temporada de La Casa de Papel está espectacular. Está mejor que la tercera temporada. Con esto llegamos al final de esta emisión de Cuestión de Poder. Gracias, Alexandra. A ti. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Aquí lo esperamos el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!